Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión vamos a estar haciendo el review de la colección definitiva de Super Airways de Marvel. Oferta, lanzamiento, fascículo 1 más Iron Man a 199,90. En realidad 200 pesos porque esos 10 centavos nadie te los da. Marvel colección oficial, Airways 3D y acá tenemos el fascículo 1 más la figura. Del lado de atrás tenemos a, quizás sea el spoiler visual de la colección completa. No hay muchos Super Airways buenos, yo diría que los más interesantes serían el Cap, Wolverine, Iron Man, Spider-Man, Shin Grey y Cíclope. Si se ve buena figura, no sé, esa me gustaría tenerla. El Hulkbuster y Deadpool quizás. Las demás son muy... En la próxima entrega tenemos a Angel, pero ya a más del doble. A 450. Así que acá termina mi colección. Acá tenemos un tomo de Spider-Man. Hasta creo que lo tengo, lo peor. Qué raro. Así que vamos a sacar todo esto porque el cartón es demasiado grande y vamos a revisar las cosas con estilo. Creo que en peor condiciones no me podía haber llegado el fascículo. Está totalmente destrozado. No sé si se verá bien, pero bueno. También achaco un poco de mi culpa porque lo tuve en mi mochila un largo rato. No es una revista, más bien es un póster de un Iron Man. Vamos a levantar el celular de su trípode súper profesional. Vean. Está bastante bien. No sé. Está muy hecho... Muy destrozado, para decirlo de una manera correcta, mi... Mi tomo. Tenemos un poco de historia desde 1963 hasta 2013. Un poco del mundo de Iron Man. Happy Pepper Potts, el mandarín. Acá tenemos algunas armaduras que ha usado a lo largo del tiempo. El personaje... Bastante... no sé. Vamos a lo que importa. Que es la figura de Iron Man. ¿Por qué usas el tono de voz? No sé. Pero bueno. Vamos a abrir esto con sumo cuidado. Y como esto está envuelto en... En un plástico. Creo que... Toca... Ponerse un poquito de alcohol en gel. Para que... No contaminemos la figura con el virus. Porque lavar estas cosas... Es horrible. Esto es una caja bastante linda, la verdad. Y el Iron Man es... De una resina metálica, supuestamente. Maldita sea. ¿Quién le puso? Ah, no tengo tijera. La estoy usando como trípode. Ahora ya sabe mi gran secreto. Tiene una cinta acá. Ahí está. Tenemos a Iron Man. Bueno, de la de abajo vemos que es la... AAM 54.875. Muy exclusiva. Hay otros 54.000 que la tienen. El Marvel se está... No sé si estoy enfocando. Estoy enfocando a cualquier cosa. Yo ya sé. A ver... A ver, aguarden un momento. El Marvel este se está cayendo a pedazos. No puedo enfocarlo bien, pero... Está muy mal puesto. En cuanto a la figura. Bueno, Iron Man no es alguien que se... Distinga por sus detalles en su armadura. Digo, es rojo y plateado. Pero yo creo que se pudieron haber esmerado más. Y es que la figura en su esculpido tiene bastantes detalles. No sé si se llegará a ver en la cámara. Ahora... Vamos a hacerle unas tomas más cercanas. Muy improvisado el video, cabe destacar. Ahí se ve. Tiene unos detalles bastante importantes. Yo creo que... Con un poco de pintura negra para... Las hendiduras y esto para darle un poco de profundidad. Y un poco de blanco para más brillo. Quedaría perfecto. Porque tiene cara de marciano más que de Iron Man. Creo que los ojos fueron muy grandes. El problema de pintar a mano es que te quedan cosas así. Mal pintado. No sé. Como es mi figura quizás la customice para destrozarla. Le pondría un poco de pintura negra y la pasaría con un... Algodón o un papel de cocina. Para darle un poco de profundidad a la armadura. Pero bueno, este es el Iron Man de Marvel. Espero que les haya gustado este video. Si es así, den like, comenten, compartan y suscríbanse. Están pasando una cantidad de coches increíble. Así que bueno, si se escucha mal, tendré que arreglarlo en edición. Aunque no creo editar esto. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Mañana tengo que cumplir mi apuesta. Mi promesa que hice en el directo. Que es abrir 10 sobres de figuritas. Porque para 25 no me alcanza. Así que bueno, es lo que hay. Es lo que da la vida. Que a veces decepciona. Pero bueno. ¡Marica! 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 Ok, ok, ok. Mañana. El unboxing de 25 sobres.